¿Te tocó entrar y la mandaste a guardar? Sí, hasta que algún día se me tenía que dar, por suerte. ¿Dos goles para una nueva victoria? Sí, para cambiar la pisa, aunque sea, y ahora encarar la próxima fase con otra. Bueno, ahora vienen los partidos de finitorio y hay que estar 100%. Ahora sí viene la difícil, ahora sí viene el uno contra uno, donde no podemos bajar el nivel, tenemos que tratar de seguir siendo del mismo nivel y poder mejorar muchas cosas todavía. ¿Cómo te encontraste hoy? ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien, por suerte, me encontré en la cancha, me encontré en la pelota, y tuve esos dos goles, por suerte, que se me dieron, y ahora a seguir. Bueno, felicitaciones, seguí trabajando. Muchas gracias y vamos a Floría Río.